Estamos en los años 60, en Estados Unidos. Había bares gays, había ambiente gay, pero sin embargo no estaba normalizado. La policía entraba casi cada noche y hacía detenciones arbitrarias, cogía a la gente y se llevaba al calabozo solamente por ser gay, por ser trans, por ser bisexual e incluso por ser negro. En este contexto, el 28 de junio de 1969, en el barrio gay de Nueva York, que es el Greenwich Village, había un bar, que era el Stonewall Inn, en el que una noche, como cualquier otra, entró la policía. Empezó a hacer detenciones y la mayoría de activistas sabían que iban a acabar esa noche en el calabozo. Sin embargo, dijeron, ya basta, estamos hartos. Tenemos los mismos derechos que los heterosexuales a salir una noche, tomar algo con tus amigos y ser feliz sin acabar durmiendo en una comisaría. Se empezaron unas revueltas. Se generaron en el bar, personas empezaron a discutir contra la policía, hubo altercados gigantes de quemar contenedores, tirar bricks de cemento a la policía. Era una batalla campal a la que se fueron uniendo no solo las personas del bar, sino vecinos que también habían sufrido esta discriminación, este ataque policial. Consiguió unas dimensiones gigantes por la rabia acumulada que había de las personas. Hay personas que estaban hartas, que dijeron, no queremos más de esto, y entonces lo soltaron todo. Las personas que lideraban estas manifestaciones, sobre todo, eran personas racializadas y además mujeres trans y drag queens, en parte porque son el colectivo más marginalizado dentro de lo que viene a ser el colectivo LGTBI. Citando a una activista española trans, que es Sabrina Sánchez, ella explica que las mujeres trans lideran siempre estas luchas porque lo tienen todo para ganar y no tienen nada que perder debido a la marginalidad que sufren. Algunas de las activistas más importantes de esta época son Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, unas famosas activistas históricas. Y bueno, todos ellos encabezaron esta lucha contra la policía y contra el sistema, se juntaron en colectivos y empezaron a formar estas marchas para reivindicar unos derechos que se están siendo negados. Aquí, justo aquí, es donde empieza lo que hoy conocemos como Orgullo LGTBI. Eso que cada 28 de junio llena todas las calles de todas las capitales, llenas de banderas alcohíris, de banderas trans. Y fue justo en este momento, en Stonewall, cuando empezó la primera gran manifestación que este año cumple 50 años. Soy Abel Cobos, periodista de Código Nuevo, y hoy estoy aquí para hablaros sobre los 50 años que se cumplen del orgullo y por qué sigue siendo hoy en día necesario. He dicho orgullo LGTBI y no orgullo gay, que es como muchas veces se le conocen los medios, porque al fin y al cabo es el orgullo de todos. Todos estamos incluidos en esas siglas, aunque los hombres gays sean los que más se ven por mil motivos. Hay muchas luchas que son de todos y que están ahí, que todavía se tienen que reivindicar. La L es de lesbianas. Aunque todos sabemos sus típicas reivindicaciones, matrimonio, adopción, hay unas muy específicas que les afectan por su género, como son la hipersexualización. Porque muchos hombres las ven como un objeto sexual, como si su reacción íntima solamente surgiera para deleite de los hombres, porque las ven y les gusta ver a dos mujeres enrollándose. El caso más reciente, lo tenemos en Londres, la pareja esa de chicas que iban en un bus, y un grupo de hombres les empezaron a decir que se besen que se besen, y ellas se negaron y les pegaron una paliza. Simplemente porque ellas no quisieron participar en este show de porno en vivo, en el que ellos pretendían entrar. La G obviamente es gay y muchas veces parece que son los que ya tienen más derechos conseguidos, como el matrimonio y la adopción, por ejemplo, son los más llamativos. Por eso muchos cuñados dicen que no hace falta ya el orgullo gay. Sin embargo, sí que hace falta. Este año, por ejemplo, han aumentado la violencia homófoba. En 2018 aumentaron un 7,8% respecto al año anterior. Además de esto está, por ejemplo, la plumofobia, de la cual no se habla mucho en los medios de comunicación, pero existe. Y es que las personas gays que tenemos más pluma, que se nos ve más nuestra orientación sexual, sufrimos discriminaciones en sitios como entrevistas de trabajo, en tiendas, y es algo social que no se puede cuantificar, pero que existe y que se sufre. Pero el orgullo es algo internacional. Tú no luchas solo por tus derechos, también intentas reivindicar otras situaciones en otros lugares del mundo. En Europa, en países supuestamente civilizados, por ejemplo, Dinamarca, Austria o Islandia, hay algunos más, los gays no pueden donar sangre porque se cree en la cabeza de los legisladores que si donan sangre van a transmitir VIH o hepatitis a toda la población y esto es un claro estigma que hace que las personas gays se las vean como enfermas. Enfermas literales, de enfermedades graves, que realmente no se tienen por regla general. Además, en otros países fuera de Europa, como por ejemplo en Túnez o Egipto, a las personas gays que se les note un poco la pluma, las pueden parar por la calle y hacerles un test anal que consiste en que te introducen los dedos en el ano para detectar si has tenido relaciones sexuales y si creen que sí, duermes en la comisaría, eres encarcelado o cualquier otra cosa. La T es por las personas trans, aquellas a las que se asigna un género que no es el suyo al nacer, es decir, un hombre que se asigna como mujer o una mujer que se asigna como hombre. Es un colectivo más marginalizado y las cifras hablan por sí solas. Tienen un 85% de paro. En los adolescentes trans, un 80% ha pensado en suicidarse y un 40% lo ha intentado. En la población general son por cada 100.000 personas 7 intentos de suicidio. Por esta situación de marginales, son abocadas a la prostitución, son abocadas a la pobreza y también se las rechazan. Se tienen el cispasing, que le llaman. Si una mujer trans no parece una mujer muy femenina, se la margina porque no cumple los estándares de lo que entendemos como mujer. La B es por bisexualidad, que realmente sus reivindicaciones también suelen ser muy parecidas a las lesbianas y gays, pero tienen una más que no sufren las personas LG. La invisibilidad y además el estereotipo de que son viciosos. Invisibilidad porque no se reconoce que existan. Hay muchas personas que no les entra la cabeza que alguien pueda querer y tener atención sexual independientemente del género. Finalmente la I hace referencia a intersexualidad, que son aquellas personas que nacen con unos genitales que se podrían considerar ambiguos, que tienen partes de ambos sexos en proporciones diferentes. Entonces el problema es que hay mucho desconocimiento. Incluso ya no solo en la sociedad, sino en los hospitales. Y hay médicos que toman decisiones por la persona. El promotivo Y o X es mujer. Entonces se le asignan género femenino, sin embargo, él es un niño, porque al fin y al cabo su identidad suele ser la de un género. Esta persona está toda su vida batallando con este género impuesto. Es un desconocimiento y muchas veces las personas no saben lo que es intersexualidad y los padres no saben cómo interactuar con ello, no saben cómo crear un hijo intersexual. Y es por todas estas luchas conjuntas que es tan necesario el orgullo LGTBI y que es tan absurdo cuando la gente dice que queremos un orgullo hetero. Los heterosexuales no sufren ninguna de estas discriminaciones. Son personas que viven con unos privilegios porque al fin y al cabo el sistema se ha montado en base a su orientación. Es lo normal, la norma. El resto salimos de ello. Entonces el día del orgullo LGTBI no es una fiesta, no es un día que salgamos a la calle a ocupar las calles. Es una reivindicación que no es gratuita, que es una reivindicación de derechos, de decir estamos aquí, hoy las calles que normalmente no son negadas, hoy son nuestras. Entonces por eso es tan necesario que se siga continuando con el orgullo, que siga habiendo calles, que siga habiendo manifestaciones, que siga habiendo personas saliendo cada 28 de junio para demostrar que estamos aquí, que seguiremos luchando y que tenemos los mismos derechos que el resto de las personas.